Bueno, qué gusto, vamos a charlar con José Luis Spert, el célebre economista, ahora metido de lleno en la arena política, ¿no? Como precandidato presidente del Frente Despertar, que es lo que hemos hecho, lo hemos despertado para charlar con nosotros. ¿Cómo estamos, José Luis? Tanto tiempo, Ari Paluch, buen día. Hola, ¿qué tal, Ari? Buen día, gusto. Bueno, antes que nada te quiero preguntar por un tema medio álgido que estaba viendo ayer, alguna decisión de la doctora Servini, con respecto a tu frente, ¿están en problemas? Ustedes se anotaron por dos lados, acláramelo, por favor. No, no, bueno, el Frente Despertar, como bien lo dice el nombre, es un frente de partidos, dentro del cual está el Partido Unido, el Partido Libertario y la UCD. Ahí hay una disputa dentro de todos los partidos que componen la UCD Nacional, hay una disputa dentro de Capital Federal. Es porque hay una UCD, Capital Federal, que adhirió en nuestro frente, y increíblemente hay otra UCD que adhirió, o Capital, que adhirió al Frente de Cambiemos. Pero es solamente un tema de un distrito, de uno de los partidos que conforman el Frente Despertar. El Frente Despertar no tiene ningún tipo de problema legal para competir, así que estamos absolutamente en carrera. Bueno, y estar en carrera vos, como candidato a presidente, Presidente, recordamos que quien te acompaña en el binomio, por favor. No, todavía no, nosotros seguramente durante el día sábado, que es el día del cierre legal de listas, debemos estar anunciando el resto de los componentes, de las fórmulas, si querés, porque vamos a tener nuestro candidato a jefe de gobierno en Cava, nuestro candidato a gobernador en Provincia de Buenos Aires, obviamente, mi compañero informa, pero todavía no estoy en condiciones de anticiparte nada sobre eso. Bueno, pero tenés mucho trabajo, de acá hasta el sábado tu lapicera no va a dar abasto. No para, no para, no paramos en realidad, no paramos. Ustedes van a tener entonces nominación a presidencia de la nación, y van a tener nominación a jefe de gobierno porteño y a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, claro, por supuesto. En otros distritos no van a tener ahí una candidatura, digamos. Sí, sí, no, no, el resto de los distritos también estamos... Mira, son días de... Bueno, me dicen los que saben, yo imagínate que estoy debutando este año en política, ¿no? Pero los que saben me dicen que esto es así todos los años cuando se están sacerrando candidaturas, salvo que vos seas un partido muy, muy establecido. Pensá que nosotros éramos cero en diciembre de 2018, arrancamos ahora en enero en realidad, ¿no? Y vos, por ejemplo, en la ciudad, ¿tendrías a Darío Loperfido? ¿Sería tu candidato? No, no, Darío Loperfido ayer comunicó, creo que fue en Intratables, que no iba a competir en la ciudad. Ajá, era un candidato que se había barajado, así que ahí tenés que buscar otro soldado, digamos. Estábamos conversando, sí, sí, no te diría que era el único, pero estábamos conversando, sí, con Loperfido. Pensá que nosotros arrancamos en cero, como te decía, durante este año, llevamos menos de seis meses en esto y ya estamos rumbo a los siete, ocho puntitos a nivel nacional con 30% de los jóvenes entre 16 y 30 años con intención de voto para nosotros. Somos la fuerza más votada del país dentro de los segmentos jóvenes. En segundo lugar viene Cristina con 25 y Macri ahí andaba en 20. Así que estamos muy, muy, muy contentos por la verdad que los jóvenes, que son el futuro del país, estén apoyando las ideas del sentido común, que nosotros defendemos de armar un país que compita con el mundo, con impuestos razonables, con leyes laborales que promuevan el empleo, en lugar de estalleros y laborales que están provocando que 5 millones de trabajadores privados estén trabajando en negro, donde ahí no hay, ahí hay toda la flexibilidad mal entendida, la verdad, ¿no? Estamos muy contentos, así que, bueno, a full trabajando, a full trabajando. Dicen que una campaña, no la tuya, ¿no? Pero una campaña de envergadura, de los sectores tradicionales, con alcance nacional, con mucha inversión, puede implicar 100 millones de dólares, ¿no? Por supuesto que no es tu caso y tampoco sé si es el caso de Macri o de Cristina. Pero en tu caso, más o menos, ¿cuánto dinero hay que aportar para tener la visibilidad y la presencia que estás teniendo? Porque, como vos bien señalás, tenía cero, ahora tenés, según tus sondeos, 8 puntos probables de intención. ¿Cómo se está bancando esta campaña? Mira, primero, esos 100 millones, te diría que ahí sobran por lo menos 70, 80. Bueno, o sea que vos decís que una campaña de un Macri o de una Cristina son 20 para los verdes. Sí. 20, bueno. Nosotros podemos, pero menos de la mitad todavía nosotros, en nuestro caso, ¿no? Y en este aspecto, estamos hablando de 8 o 9 millones de dólares, no es poco dinero. ¿Has tenido, por suerte, buenos mecenas, gente que te ha bancado? Sí, bueno, afortunadamente yo he tenido una vida profesional que me ha ido muy bien, así que... ¿Estás poniendo de tu bolsillo, José Luis? Sí, gente amiga también, gente amiga muy cercana de toda la vida también. Así que con mucho esfuerzo, te diría, con mucho esfuerzo. Por eso, porque realmente la gente tiene el prejuicio que el político pone la mano en el bolsillo del otro, o no que pone la mano en el propio... No, 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 bueno, no es nuestro caso. Nosotros ejercemos el mérito y el esfuerzo a todo nivel, digamos. Porque además, si no, viste, empezás a estar condicionado acerca de lo que podés decir y lo que vas a hacer en el futuro. Claro. El único argumento, en mi caso, para poner una pausa, no sé si transitoria y definitiva, en mi carrera profesional, es hacerle una propuesta a la gente para ver si podemos demoler este sistema que rige en Argentina, que destruye al ser humano que vive acá adentro. Es un país raro, Argentina. ¿Por qué? Porque es un país donde el sistema que rige... Cuando te digo sistema, te digo sistema a todo nivel, ¿no? La justicia, la seguridad, la economía. Pero es un sistema que destruye a la gente acá. Hablando de la economía nada más, vivimos los argentinos que vivimos acá adentro sometidos a devaluaciones, tarifazos, impuestazos, viste, te roban los depósitos por ahí. Por ahí te roban las jubilaciones también, como pasó en 2008. Esto es una cosa que tiene que terminar, ¿viste? Porque además, viste, las consecuencias no es que nos va fantástico viviendo con ajuste de valor. No, además muchos de esos anuncios, este es el tema cínico, ¿no? Muchos de esos anuncios son celebrados. Cuando se va al default, casi que descorchan en el Congreso. O cuando toman decisiones de prepo, más allá que tenían... Ahora tenemos un juicio por la estatización de las AFJP, que ahora los holandeses no quieren invocar con razón un juicio, también se celebra como un gol de Argentina, o cuando se estatiza YPF, o cuando se invade Malvinas. Por supuesto que todos queremos recuperarla, pero lo hace un gobierno militar que puteábamos. Nosotros somos de festejar todo y después nos agarramos la cabeza. Sí, por eso la propuesta nuestra está clara, está muy clarita. Queremos terminar con este sistema que nos está destruyendo, porque además las consecuencias son nefastas, ¿no? Pero muchos dicen que vos sos un tipo muy capacitado, tenés años escribiendo, dando charlas, dando fundamentos de por qué nos va mal, pero que lo que vos tendrías que hacer es muy difícil de aplicar en la Argentina, porque Moyano, porque el paro, porque los piquetes, porque te voltean. Si vos querés llegar a cabo alguna de tus acciones, te voltean. Yo te haría varias reflexiones. En algún lugar del trayecto de los últimos 150 años, en Argentina hemos perdido los huevos directamente, el coraje, porque con ese criterio, que existe, es cierto lo que... Y bueno, Macri está por terminar el primer gobierno no peronista desde 1928. Si San Martín no hubiera razonado como se razona muchas veces en Argentina, nunca hubiera cruzado los Andes, ¿no? Ah, no, yo estoy de acuerdo contigo, te felicito por el coraje y las agallas. Lo que pasa es que lamentablemente acá uno ve que después... Tenés un montón de tipos del otro lado, los españoles son mucho más... Mirá, yo no veo ningún argumento, ningún motivo por el cual los peruanos hayan hecho lo que han hecho con su país, que ha mejorado notablemente en los últimos 20 años, los chilenos se hacen transformar en un país más rico que nosotros, los colombianos también, los paraguayos también, y nosotros no podamos hacer las mínimas cosas que tenemos que hacer. Bueno, en la respuesta gorila, ¿sabés qué pasa, José Luis? No estamos al aire, ¿sabés qué pasa, boludo? Es que en esos países no hay peronismo. Ah, bueno, pero a ver, esto de echarle la culpa al peronismo solamente es el facilismo típicamente argentino. Acá, al final, agarrá militares, agarrá radicales, agarrá, cambiemos también. Fracasaron todos. No han hecho alguna estatua perona, así que que no me jodan, porque acá el problema solamente es el partido peronista. En todo caso, acá hemos desarrollado un sistema de valores y cultural que ha entronizado el populismo, la demagogia, el fascismo y la xenofobia. ¿En qué momento de la Argentina moderna, en qué momento de la Argentina de los últimos años, hubo algo parecido a lo que vos quisieras para el país? ¿En qué momento, disculpame, José Luis, en qué momento de la Argentina de los últimos 50 años, hubo algún gobierno que ensayó algunas medidas semejantes a las que vos propones? Mira, un toquecito, un toquecito de lo que yo creo que hacer, y te diría que fue Menem cuando metió a la Argentina en el mundo, cuando dijo, acá hay funciones indelegables del Estado, ahí hay otras que no lo son, y es una reforma por mercado que se aplicó en un montón de países, y en el resto de los países continúa, y nosotros a partir de 2002 la pisoteamos toda, pero un poquitito, fue tan poquitito que terminó todo muy mal. Terminó todo muy mal, por ejemplo, por la cuestión de la artificialidad cambiaria, nos habíamos enamorado de creer que el uno a uno era cierto y ya no se sostenía. Una mezcla, te diría, una mezcla, una mezcla de la artificialidad cambiaria, pero también como siempre, viste, si la crisis de 2002 terminó en un default, es porque tu deuda se terminó transformando en impagable, la deuda pública, ¿por qué la deuda se transformó en impagable? Y porque te endeudaste mucho todos los años, y ¿por qué te endeudaste mucho todos los años? Porque tuviste déficit fiscal, y ¿por qué tuviste déficit fiscal si Cavallo nos reventó impuestos a partir del 95? Y porque el gasto público no paró de crecer. Ahora, el actual gobierno, después de un inicio un poquito lánguido, cuando le vio las orejas al lobo y se vio en problemas, empezó a tomar algunas medidas en el ámbito fiscal. ¿Esto vos lo reconoces o considerás que no es suficiente? No, a ver, la política fiscal de Macri ha sido tan desastrosa que por eso terminamos en la crisis del año 2018. A ver, acá el ajuste que se hizo es el típico en el ajuste de Argentina, que es el ajuste que se hace como consecuencia de una crisis. A vos, como consecuencia de la firma de evaluación de marzo del año pasado, abril, mayo, junio del año pasado, acá liquidaste los ingresos de montones de trabajadores en el sector privado e innecesariamente liquidaste los ingresos, los salarios de muchos empleados del sector público que son absolutamente necesarios. Acá, cuando ocurren estas crisis que mal se les llaman ajustes, en realidad pagan ajustes por pecadores siempre. Lo que uno propuso, lo que yo propuse de entrada, cuando asumía Macri, que en lugar de bailar Gilda alegremente con el quilombo que estaba heredando, quisiera lo que tenía que hacer. Es decir, mira, esta planta personal en el Estado no la podemos tener más. Vamos a despedir, subsidiar, capacitar, formar, bajar costos laborales y algún día las empresas privadas, esa gente la van a tomar. ¿Qué eligió Macri? ¿Sabés qué alternativa eligió Macri? Llevarnos a una crisis, obviamente eso no lo quiso hacer, pero nos llegó a una crisis y el año pasado el sector privado destruyó 280.000 puestos de trabajo y a ningún político eso le calentó algo. Ahora, yo te voy a hacer ahora del abogado, yo siempre hago el rol del abogado del que el entrevistado cuestiona. Pero si el año pasado no hubiera habido, a ver, así hacemos un ping-pong interesantísimo, estamos hablando ni más ni menos que con José Luis Esper, que de economía sabe mucho más que yo, pero bueno, yo soy un periodista inquieto y curioso. La cuestión es la siguiente, si el año pasado el campo o no hubiera dejado de generar 10.000 palos verdes y la Reserva Federal no subía las tasas, ¿a la Argentina también lo hubiera vivido tan mal? El año pasado no, pero le hubiera ido mal en el 2020 y 2019, porque lo que estaba haciendo Macri está mal independientemente del campo, independientemente de la Reserva Federal Americana. ¿Y qué es lo que está mal? Es lo que han hecho todos los gobiernos mal. A ninguno le interesa decir, señores, este tamaño del Estado, el sector privado, el agente de laburo, el comerciante, el taxista, el fiambrero, el pintorero, el pyme, no lo puede pagar. No hay manera de que en Argentina se pueda pagar este tamaño del Estado. Entonces, en lugar de que venga un ñato de estos que van a la Casa Rosada y te digan, no va más, muchachos, no va más. No hay manera que el agente de laburo pueda pagar esto, no hay manera que el agente de laburo pueda emplear gente con estos costos laborales. Esto hay que cambiarlo de a poco, lo tenés que cambiar de a poco, porque es mucho lo que tenés que hacer. Todo elige lo mismo de siempre. Las fantasías, las alquimias, como el uno por uno en los noventa, o la alquimia ahora de que como eran rubios y ojos celestes, el mundo se iba a ver locos y tapando plata, y así terminamos la crisis. Ahora, algo debe pasar. ¿Sos futbolero, José Luis, vos? Sí, sí, también. Algo debe pasar, porque Messi es un fenómeno, pero después con la camiseta argentina tiene dificultades. Digo, muchas de estas cosas que vos decís, yo las he hablado con Macri en las entrevistas que hago todos los candidatos presidenciales, y algo pasa, Baglini le llamaba el teorema de Baglini, que se corren al centro. En este caso, algo debe pasar, porque a lo mejor sucede lo que me ayude la gente de la mesa. ¿Ustedes se acuerdan las imágenes de cuando estaban haciendo, que era la reforma previsional de la izquierda parapetada, tirando piedras y un tipo armado ahí a la puerta del Congreso? Y eso, esas movilizaciones. O sea, debe pasar algo. Carolina Stanley, que termina dándole para que en diciembre el país no se incendie cincuenta mil millones de pesos. Algo debe pasar que tal vez te pase a vos, si algún día estás en el sillón de Rivadavia, ahí con el perro Balcarce. Algo pasa que los tipos tienen estas ideas, pero cuando van ahí, yo sé, hay que ser corajuda, hay que tener agallas, pero algo sucede en el poder, ¿no? Para mí pasa algo central, para mí pasa algo central y que en general se soslaya. En campaña, en campaña, con la claridad con la cual yo he hablado 25 años de lo que hay que hacer, y obviamente lo voy a seguir diciendo en campaña, ninguno te habla. Yo nunca lo escuché a Macri en campaña hablar de que iba a ser una reforma previsional. Yo nunca hablé en campaña, nunca lo escuché, perdón, nunca lo escuché a Macri en campaña decir, señores, este tamaño del Estado es impagable, lo tenemos que reducir porque este país se está fundiendo en la miseria directamente. Lo escuché a Macri, Macri no ha metido una sola reforma estructural, si una reforma estructural acá vos no te estás condenado a lo que le pasó a Macri. Pero a ver, te repito, yo te tengo que refutar porque después, por supuesto, esto hace también a tu lucimiento, ¿no? Entonces digo, Macri gobernó en una situación de inferioridad parlamentaria, ha tenido la posibilidad... Todas las leyes le aprobaron a Macri. Bueno, las leyes que al peronismo no le jodían tanto, cuando hablaba de la reforma laboral se la voltearon. A ver, de nuevo. Y a vos te la van a voltear también, ¿eh? En campaña, no, mirá, perdóname, yo no estoy de acuerdo con vos. No, te la van a voltear a vos en el Parlamento. Es muy poco probable que seas presidente, pero si sos presidente vas a tener... Termino con esto y te escucho, José Luis. Si sos presidente completo, vas a tener una inferioridad parlamentaria y te van a voltear las leyes. Mandar al Congreso el proyecto de ley. Bueno, Ari, escuchame una cosa, vamos a ponerlo en simple. Si no cambiamos, en serio, no pidamos que algún día nos vaya bien. Si nos va como el traste, es porque no paramos a hacer la misma cosa errónea... Yo estoy de acuerdo con vos, pero ¿cómo hacés para que después en el Parlamento los peronistas, los que fuera, te voten lo que vos querés hacer? Si vos decís en campaña lo que vas a hacer y la gente te vota... Sí. Si vos decís en campaña lo que vas a hacer y la gente te vota, tendrás el derecho moral de enviar a un Congreso todas las leyes consistentes con el voto de la gente que fue lo que vos le dijiste a la gente que iba a hacer. Correcto, correcto. ¿Te puedo pedir el top 3 de las tres medidas que sí o sí, José Luis, tomarás en caso de ser presidente de la Argentina? Por supuesto. Firmar la mayor cantidad de tratado de libre comercio con la mayor cantidad de países. Yo empezaría con la economía más grande del mundo para darle señal que la apertura económica irreversible que es Estados Unidos. Tratado de libre comercio con Estados Unidos. Número dos. Segundo, segundo. Un gran proceso de reestructuración de toda la planta personal del Estado para transformarlo en el empleo privado. Con capacitación, formación y en tercer lugar, atado con esto, un gran cambio en todas las leyes laborales de Argentina para que podamos bajar el trabajo en negro que tenemos que es gigantesco y además el empresario deje de tener terror, como tiene hoy, de contratar a alguien. Hace poco coincidiste en un estudio de televisión con el señor Pichetto y él decía que, bueno, inducido, ¿no?, por los periodistas que siempre estamos metiendo ideas, ¿no?, que él te convocaría, que te escucharía, que comparte varios de tus diagnósticos. Sin embargo, bueno, vos no te ves muy seducido por esta idea, me imagino. A ver, yo jamás me negaría a conversar con alguien que quiera conversar conmigo sobre la problemática que tiene el país. Yo ahora me he puesto el traje político para tratar de cambiar la Argentina, así que, por lo tanto, sea quien sea, si me convocara para conversar sobre cómo solucionar los problemas de Argentina, por supuesto no me sentaría a conversar. Ahora vamos a decir sobre Pichetto y, qué sé yo, Pichetto fue una espada menemista en los 90, una espada kirchnerista hasta hace meses y ahora es una espada amarilla, qué sé yo, tiene espada para todos los colores. Tiene obediencia partidaria diversa, sí. Contame, ¿alguna vez te convocó Mauricio Macri y charlaron a solas o con algunos allegados de economía? No, 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 nunca me junté con Macri a conversar, de nada, no lo conozco, de hecho. Correcto. Y por último, José Luis, que seguramente vamos a tener muchas más charlas para las PASO y para la primera vuelta. Vos decís orgullosamente, y no es para poco, ¿no? No es poco, no es algo de lo que uno se tenga que avergonzar. Tengo ocho puntos presuntos, tenía cero, pero con eso no vas al balotage. Entonces te van a empezar a decir voto útil. No, porque muchos de los que te votan a vos, entre Cristina y Mauricio, prefieren a Mauricio y tu voto perjudica al gobierno y está siendo indirectamente funcional a los kirchneristas. ¿Qué respondés? Bueno, acabo de tuitear sobre eso. Es el eterno fascismo argentino. El fascismo, o sea, es lo que el otro piensa o la nada misma, la negrura y el abismo absoluto. Esto no es así. Que yo, que alguien, a ver, tenemos una ley electoral. Vos te presentás respetando la ley para competir. ¿Y dónde vos...? ¿Qué es esta enfermedad que la competencia parece insana acá? La competencia es buena. O sea, suponete que yo salgo tercero con un ancaudal importante de votos que condiciona el ganador de la segunda vuelta. Yo creo que, en lugar de hacer el juego al kirchnerismo o a Mongo, mis ideas, nuestras ideas, las del Frente Espertar, se deberían para mejorar y mucho al gobierno de Macri, eventualmente. Porque Macri así nos lleva a un lugar otra vez equivocado por donde vamos. Entonces, si nosotros hacemos una muy buena elección, en lugar de hacer el kirchnerismo, estaremos mejorando en la discusión al gobierno de Macri. Aquel que tiene pánico de que vuelva Cristina, ha dicho sea de paso. Para aquellos macristas que tienen pánico de que vuelva Cristina, les recuerdo que Macri gobernó cuatro años. Podría haber hecho las cosas mucho mejor para dejar atrás a Cristina. Y la segunda cosa que hizo Macri, les recuerdo a los votantes de Macri, con pánico de Cristina, el macrismo es el que más utilizó a Cristina para meter miedo y gobernar. A lo mejor le hizo el tiro por la culata. Admitan algún error, muchachos. José Luis, siempre es un gusto. La seguimos en cualquier momento. Un beso a Belén. Gracias.